¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Te saluda José Luis Ramos. Tres temas hoy en el programa. El primero, Noruega dijo que gobierno y oposición de Venezuela han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país que incluye temas políticos, económicos y electorales. Todo esto después de una segunda ronda de conversaciones en Oslo. También el Banco Central de Venezuela ha reconocido la situación de colapso, así textualmente lo ha dicho, que está viviendo la economía del país, que se ha reducido casi la mitad desde 2013. ¿Y los problemas económicos de Cuba, la escasez, están relacionados con el título 3 de la ley Hensburton? Lo preguntamos y buscamos respuestas también hoy en el programa. Bienvenido. Saludo acá en el estudio a Pablo Medina, ex senador líder político venezolano. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, José Luis. Mi colega José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martín. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Y desde La Habana nos va a acompañar la periodista Miriam Leiva. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo para todos ustedes y para las personas que nos están viendo y escuchando y, bueno, complacida con poder participar en un programa que es poner distintas opiniones y así nos informaremos mejor. Sin embargo, vamos a comenzar ahora por la pregunta inicial a Pablo y después paso contigo a La Habana. ¿Cómo valora usted lo que ha sucedido en los últimos días en Noruega? A mí me parece que es un grave error haber aceptado ir a negociar en un escenario como el gobierno de Noruega, que tiene experiencias sumamente negativas, que se pueden evaluar a través del tiempo o se puede evaluar lo que ocurrió en Colombia, cuyos resultados fueron nefastos para Colombia, como por ejemplo el haber asesorado con Cuba y la FARC y donde se estableció ir a un referéndum que finalmente lo perdió Santos, lo perdió la FARC, sin embargo lo impusieron. Pero nunca se vio ahí una opinión del gobierno de Noruega rechazando y diciéndole a Santos, diciendo a la FARC que ustedes perdieron el referéndum. Entonces, con esos antecedentes y otros, ¿cómo se puede ir a Noruega a sentarse en la misma mesa con unos criminales? Tú no puedes negociar con narcotraficantes, con terroristas. Y no es nada eso, sino que se fueron todos, la comisión del régimen de Maduro y la comisión designada por el presidente Juan Guaidó, en el mismo vuelo, en el mismo avión que llegó de Rusia a Maiketía y se fueron a ese mismo lugar. ¿Usted censura, Pablo, que representantes, delegados del gobierno de Juan Guaidó hayan participado de esta negociación? Claro, pues es que, ¿qué pasa con las negociaciones que han ocurrido en el país? No es la primera, esta es la cuarta. No, no, esto había comenzado ya hace algunos meses. Exacto, pero lo tuvieron en secreto y se hace pública ahora. Pero es que esta negociación viene, la primera negociación pública, porque siempre ha habido de esta falsa oposición que hay en Venezuela, que se llama la MUTO, que son cuatro grandes partidos, se llama el G4. Es dominado por el G2 cubano. ¿Qué es el G4? Partido de Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Un Nuevo Tiempo y el otro es Primero Justicia. Esos cuatro partidos se llaman G4. ¿A qué partido pertenece Guaidó? A Voluntad Popular. Y estos partidos G4, que se llaman el G4, son dominados por el G2 cubano. Es curioso, porque el G2 cubano no solamente controla, impone su política en Venezuela. Pero perdóneme, hemos visto a un Guaidó muy independiente del resto de los partidos políticos, incluso con el paso inicial que dio de reconociendo, o reconociendo, destacando que él era el presidente encargado del país, además de presidente de la Asamblea Nacional. Yo respaldo a Guaidó, pero soy crítico de sus políticas. Tiene su derecho, claro. Porque me parece, por ejemplo, lo del 30 de abril fue un craso error, lo del 30 de abril. Lo de Cúcuta. El 30 de abril fue el... Los acontecimientos allá en Caracas, en la Carlota. Pero yo había ocurrido el acontecimiento en Cúcuta. Ahí me... Yo estuve en el programa con Jaime Bailey. Y cuatro días antes me dijo Bailey, ¿tú crees que eso va a triunfar? Esto de Cúcuta. Le dije, no, no va a triunfar. Porque ese es un... En Venezuela vivimos una guerra asimétrica. Y vivimos una guerra convencional también, mezclado. Y lo que está en este estado Táchira son 1.200, además de los soldados, 1.200 malandros organizados y armados. Y no van a dejar pasar a los 1.000 o 2.000 muchachos que van a atravesar y van a ser bombardeados y tiroteados. Entonces yo le dije, ahí no hay preparación. Va a haberse una masacre, le dije yo. Bueno, luego vino el 30 de abril, que es otro error. Otro error. Haber negociado con Padrino López y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que es un malandro, un criminal, Michael Moreno. ¿Cómo tú vas a negociar? Porque acordaron reunir fuerzas a Inna Carlota, de común acuerdo. Pero cuando hubieran avanzado hacia Miraflores, el presidente no iba a ser Juan Guaidó. Iban a imponerse. O Padrino López, eso estaba arreglado para que fueran ellos, o Michael Moreno. Entonces, eran trabajando con mucha ingenuidad con dos, con grupos que están respaldados por el reloj cubano. A mi juicio eso fue un error, grave error. Y luego ahora esta negociación es otro grave error. Que uno no puede avalarla porque el cese a la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres no es por ahí, es organizando, es una fuerza que existe en Venezuela, que es la resistencia con el apoyo internacional. Pero usted no cree que esos tres pasos, el cese de la usurpación, elecciones libres, en fin, lo que propone Juan Guaidó, ¿se puede resolver en una mesa de negociación? Yo no creo. ¿Por qué? Porque esta delincuencia organizada, es lo que hay en Venezuela, no es un partido político, no es un problema democrático. Es una delincuencia organizada transnacional que se apoderó del país. Está el gobierno cubano, la tiranía cubana, no es gobierno. No, perdóname, están también los rusos. Los rusos y ejemplos. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Ganar tiempo. Mira, tú ves a Cuba, a la tiranía cubana, aislando a una potencia como es Estados Unidos. Tú examina estas negociaciones. Los embajadores, por ejemplo, en América van a la OEA, todos los de América, y enfrentan a Maduro, y enfrentan al narcotráfico, pero están reunidos 14, esos mismos embajadores, de los mismos países, 14 embajadores del Grupo de Lima, entonces proponen que sea Cuba un promotor de la negociación cuando Cuba es la causa del problema. Y por otro lado, el mismo Díaz Canel, tú lo ves en Canadá reunido con Trudeau, primer ministro, y ves moviendo las piezas allá en Noruega para aislar a Estados Unidos y aislarnos en Venezuela frente a un drama, y aislar al Magro también en la OEA. Entonces, hay una geopolítica continental y mundial que la mueve Rusia, que la mueve Irán y que la mueve Cuba. Entonces, en esa geopolítica, tú no puedes aceptar una negociación con una delincuencia. La salida para mí y para nosotros, no solamente para nosotros, es la aplicación del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que la venimos planteando... Tratado de Río. Tratado de Río de Janeiro, que nosotros la planteamos hace más de un año. Yo le escribí una carta al presidente Trump... Lo acaba de aprobar la Asamblea, ¿no? Sí, mira, yo le mandé una carta al presidente Trump el 7 de junio del año pasado, hace un año, planteando lo del TIAR. Entonces, Pablo, eso fue aprobado en 1948 en Río. ¿Cuál era el problema? La Biblia tiene más años y todos creemos en la Biblia y leemos la Biblia. Entonces, con delincuente tú no puedes negociar, salvo que se vaya, pero Maduro no se va a ir, ni se va a ir Diosdado. Porque el problema es que la usurpación no es solamente el presidente de la República, es un Estado terrorista y mafioso. Es el Tribunal Supremo de Justicia, es la Fiscalía, es la Contraloría, es el CNE, son los gobernadores y alcaldes. Es una estructura paraestadal terrorista. ¿Cómo la van a sacar? Por la vía de la fuerza. Desde un primer momento, José Antonio Évora, se dijo que todo este encuentro entre oposición y representantes de la dictadura venezolana tuvieron mucho hermetismo, hubo mucha cautela y, sin embargo, el comunicado, quiero repetir brevemente lo que dijo el gobierno de Noruega, que fue quien acogió este encuentro. Pero ambas partes han mostrado disposición de avanzar en la búsqueda de una solución. ¿Usted piensa que esto terminó o es una pausa? Bueno, Juan Guaidó dijo que la negociación había resultado en cero, o sea, no pasó nada. Bueno, perdóneme, Juan Guaidó hasta último momento no reconoció de que habían unas negociaciones. Bueno, pero eso es algo que yo no voy a cuestionar ahora porque me parece que al final... Pero sí lo cuestionan muchos venezolanos. Desde luego, pero el resultado, y quiero abordar algo porque el senador ha dicho varias cosas con las cuales estoy de acuerdo. Por ejemplo, negociar con terroristas es un error, negociar con delincuentes es un error. Lo que me parece difícil de aceptar, por no decir imposible, es que un movimiento como Voluntad Popular, cuyo líder ha estado primero preso en Ramo Verde y después en prisión domiciliaria, en Leopoldo López, esté entregado al G2 cubano. Eso, por lo menos a las personas que estamos viendo la situación desde fuera, nos cuesta mucho trabajo creer que alguien que ha manifestado un nivel de compromiso tan grande con la libertad de Venezuela pueda estar sujeto a las presiones de un aparato represivo tan serio, desde el punto de vista represivo, como el G2 cubano. Por eso creo... O sea, negociaciones... Lo primero que me parece que debemos tener en cuenta es que desde que comenzó este proceso con Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hasta ahora ha habido un camino que parece ir estrechándose y que parece ir reduciéndose. Y a medida que se reducen las opciones para él y para los miembros de la Asamblea Nacional que quieren hacer lo mismo que él, evidentemente cuando van reduciéndose las opciones uno tiene que buscar de todas maneras una forma de conseguir el mismo objetivo sin renunciar a él, porque el objetivo es cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso, evidentemente, no parece haber cambiado en la negociación de Noruega. Además que es un proceso. Y no, y no parece haber cambiado, porque si el presupuesto del cual ha partido él y desde el momento mismo en que asumió la presidencia interina es ese, y lo que lleva a la negociación de Noruega es ese mismo presupuesto inalterable, yo creo que no hay ninguna... no hay entreguismo, no hay cesión. Lo que sí es cierto, y en eso estoy de acuerdo con el senador, es que es un error estratégico negociar con terroristas y con delincuentes, porque los delincuentes normalmente lo que hacen es ganar tiempo, que es lo que ha venido haciendo Nicolás Maduro y Osado Cabello. Por eso enfrentamos una contradicción muy seria aquí. Por una parte, Guaidó no parece cambiar los presupuestos de su lucha, y por otra parte está apelando a mecanismos que pueden traicionar ese propósito. Muy bien, vámonos a La Habana para conocer la opinión que hay allá, que tiene personalmente primero nuestra colega invitada Miriam Leiva. Miriam, ya has escuchado al senador Pablo Medina, también al colega José Antonio Évora. Ahora queremos escucharte a ti, ¿cómo valoras lo que ha venido sucediendo en Oslo, Noruega? Bueno, en realidad la información que tenemos es muy limitada, claro, y lo que resulta interesante, ¿no?, que esté negociándose sobre todo con las posiciones y todas las acciones, digamos, que ha estado llevando Juan Guaidó. Yo sí quisiera una pregunta para el senador, porque quizás las personas que estén participando, o sea, viendo este programa, no conozcan qué es el TIAR. Y, bueno, tengo entendido que es un acuerdo militar de asistencia, en fin. Yo quisiera preguntarle al senador si con esto quiere decir que debe participar, o sea, haber una acción armada en Venezuela, y si en esos cálculos, por supuesto, entra que sería prioridad las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y, además, si se prevé también, si eso ocurriera, la implicación para, o sea, la población venezolana en el caso de un conflicto armado. Senador, el retado de asistencia recíproca, de la cual es firmante Estados Unidos, mantiene su firma, y Canadá, y Colombia, Brasil, en la época de Chávez, en 2007, retiró a Venezuela del TIAR. Y Nicaragua, Daniel Ortega, también lo hizo, y Bolivia, Evo Morales, y Eduardo Correa, cuatro países se retiraron. Pero eso no quiere decir que no tenga vigencia, porque ese tratado fue modificado en Costa Rica en 1975, lo que se llama el protocolo del TIAR, y establece que esto es un problema continental, cuando desde un sector internacional delincuencial se apodera de un país o de un territorio, todos los países están obligados a actuar. Es un poco como la doctrina Monroe, o la doctrina Roldo del Ecuador, en fin. Y, entonces, en este caso, lo que está haciendo hoy la Asamblea Nacional en Venezuela, ayer, después de unas grandes presiones, mucha presión, para que lo apruebe, en primera discusión lo hicieron. Ahora falta la segunda discusión, para que Venezuela nuevamente ingrese. Pero aún sin ingresar, se puede armar una coalición, porque Venezuela fue asaltada por una delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es la ventaja, por otro lado, la aplicación del TIAR? Que eso obliga, por ejemplo, a que el presidente Juan Guaidó designe lo que no ha hecho un ministro de la Defensa. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora, Pablo? Bueno, nosotros, mira, se lo propusimos desde que él, antes de ser presidente, de juramentarse. No hay, es una debilidad. Eso lo hemos dicho. Yo le vi una comunicación, una vez que fue presidente de la Asamblea Nacional, sabía que iba a ser el presidente, le dimos, designa un gabinete, un vicepresidente, a ti te hacen preso, o Dios te proteja, ocurra cualquier cosa. Entonces, el vicepresidente de la Asamblea, que es un tipo que no es confiable, va a asumir la presidencia. Pero perdóneme, no es confiable, pero fue electo democráticamente. Claro. Y es el vicepresidente, porque el otro está preso. Pero ese es el drama, y ese es el drama de que siendo vicepresidente de una acción democrática, no está a favor de una acción militar y continental. Ese es el problema. Ahora, en Venezuela, si se apruebe el TIAR, con mayor razón, porque en Venezuela hay una fuerza, allá en Venezuela, que una parte importante es institucional y respaldaría una acción de una coalición internacional, Estados Unidos, Brasil y Colombia. La respaldaría, porque en Venezuela hay reservas militares. Lo que pasa es que allá está el ejido cubano que controla las fuerzas armadas. Y también está una fuerza que se llama la resistencia. Por eso nosotros le pedimos, perdón, al presidente Trump, se lo mandamos una comunicación recientemente, que así como él reconoció, y lo agradecemos en el alma, de verdad, de todo corazón, que haya reconocido a Juan Guaidó como presidente de la República, y que trabajaron para que 50 países reconocieran también a Juan Guaidó, y eso le decido, esas fortalezas, reconozcan también a la verdadera oposición. Hablando de oposición, perdóname Pablo, vamos de nuevo a La Habana. Yo quiero, pues, nuestros oyentes y televidentes, y Évora creo que también pudiera preguntar en este caso, es muy significativo que gobierno y oposición en Venezuela accedan a conversar, a hablar, a sentarse, a negociar una salida pacífica a la crisis que está viviendo su país, Pablo Medina. Sin embargo, la oposición cubana hasta este momento no ha tenido esa oportunidad. Todo lo contrario, Miriam Leiva, ¿verdad? Bueno, no, aquí la oposición al contrario es muy, ha sido muy perseguida siempre por el gobierno cubano, de entrada, desde el inicio, ¿no? Después del año 59, la forma en que actuó Fidel Castro de no llamar a elecciones democráticas, de en la práctica enseguida le quitó la vigencia a la constitución del 40 y así sucesivamente y bueno, en los distintos momentos que ha habido bastante fuertes y serios de, digamos, de inclusive fusilamientos, prisiones y todo eso, hasta la época actual pues el gobierno sencillamente siempre lo ha dicho, aquí nada más que se puede ser revolucionario, o sea, ser del gobierno actual y que lleva 60 años y cualquier persona que tenga otra opinión distinta del gobierno cubano pues sencillamente está considerado contrarrevolucionario pagado por el imperialismo norteamericano y por lo tanto es totalmente aislado y ha adoptado el gobierno distintas formas de represión pero en definitiva se mantiene y una gran presión social. Miriam, pero cómo, perdóname, ¿cómo percibe la población el cubano de a pie ese acercamiento que finalmente se siente oposición y gobierno? ¿Qué comentario suscita en el cubano de a pie en la gente que está en la calle en los vecinos tuyos, en fin? Bueno, es que es una gran incógnita para todo el mundo porque efectivamente si me está diciendo que Guaidó o sea, y toda la oposición venezolana está desprestigiada o que es negativa para el pueblo y los intereses de la nación venezolana ¿cómo entonces me vas a decir que Maduro se sienta a conversar con ellos? O sea, que ahí hay una contradicción pero en definitiva sí hay una cuestión importante detrás de todo esto y es que el temor a que por una parte haya una situación de realmente militar allí que el pueblo venezolano sufra y también hay que tener en cuenta que la situación en Venezuela golpea muy directamente a la población cubana porque de todos estos años que o sea 20 años que ha estado el chavismo pues ha habido convenios digamos que económicamente han sustentado al gobierno cubano ¿no? Entonces eso hace que en la medida en que haya deterioro en Venezuela pues también hay deterioro aquí Pablo Medina No, es una cosa es que lo que ocurre en Venezuela no es una negociación real es un teatro es una burla han habido negociaciones públicas esta es la cuarta nunca queda en nada y han negociado durante 20 años falsas falsas elecciones siempre han negociado las falsas elecciones el pueblo siempre ha derrotado nosotros siempre hemos derrotado a Chávez lo derrotamos salvo Chávez ganó nada más dos elecciones la del 98 y la del 2000 todas las demás elecciones las perdió pero había este mismo grupo que se sienta a negociar allá en Noruega y que negoció en República Dominicana siempre ha aceptado los fraudes ese es el problema Évora bueno es básicamente lo que él está diciendo estoy de acuerdo porque cuando la experiencia te demuestra que sentarte a negociar con esa pandilla es básicamente una pérdida de tiempo hacerlo de nuevo es un error y no va a conducir a nada más que a que ese a que esa pandilla gane tiempo lo que pasa y es lo que me pregunto o sea yo por ejemplo como observador a mí yo no me cuestiono la intención de Guaidó de Leopoldo López de Voluntad Popular de los partidos que él dice que se conocen bajo el nombre de G4 yo no cuestiono el propósito de esos partidos y de ese grupo de querer una salida democrática y un fin para la dictadura de Nicolás Maduro lo que me pregunto entonces es cómo es posible que después que ellos llegaron al punto en el que están que hay un miembro de ese partido que ha sido reconocido como presidente interino por más de 50 países cómo se puede lograr que si ya esa es una posición de avanzada en el esfuerzo que comparten todos los venezolanos reconocidos cómo es posible entonces darle un impulso a esa posición sin mantener las diferencias lógicas que naturalmente hay en una situación como esta o sea cómo aprovechar esa avanzada que ya está ahí y tratar de que continúe evidentemente las negocios Pablo Medina si no hay intervención perdóneme si no hay intervención si no hay si no suceden las deserciones de los militares si tampoco vemos un golpe la salida es negociar pienso yo sí pero es que ellos no porque la intervención está descartada bueno yo no la descarto pero bueno hasta ahora está descartada están buscando la vía pacífica empezando por los Estados Unidos la Unión Europea y el Grupo de Lima yo no la descarto es un problema político estoy diciéndole hasta el día de hoy no está bien pero el jefe el comando de su orden dijo estamos listos bueno estará listo pero el quien tiene que dar la orden es el presidente y esperará su momento y no lo voy a decir yo no la descarto de verdad en todo caso yo nosotros estamos por un lado presionando por lo que tú bien has afirmado o sea de un paso importante de un reconocimiento de un gobierno a nivel internacional y que él y la asamblea nacional la estamos sometiendo a una presión desde la calle por la vía de las redes y por eso es que como se dice en Venezuela doblaron la patica y aprobaron el tiar por la protesta por la protesta cívica en la calle claro la protesta cívica la protesta de calle eso se mantiene han mermado un poco en los últimos días pero mira han mermado pero eso baja y sube otra vez eso ha ocurrido hace unos 20 años de tal forma que allá hay una fuerza que se llama la resistencia y no vamos a soltar este tema porque yo creo que la primera discusión que han probado el tiar y las fuerzas que están allá de la resistencia y la gente que hay en las fuerzas armadas son de verdad la esperanza y yo creo que oye aprobando el tiar la coalición actúe la coalición internacional y ahí están las señales las señales están yo creo que vamos a colocar otra vez el tema de Venezuela se va a poner otra vez nuevamente en la mesa de negociaciones que va a hacer John Bolton Marcos Rubio Pompeo ellos han hecho tú lo ves los tuits molestos no están de acuerdo con lo de Noruega no están de acuerdo con eso y no pueden hacer otra cosa sino decirlo y expresarlo ahora te digo allá en Venezuela nos corresponde a nosotros lo que no formamos parte del G4 que estamos de acuerdo con el presidente Juan Guaidó que lo apoyamos y criticamos lo que consideramos que hay que criticar que nos falta un paso en una unidad de lo que consideramos la verdadera oposición la que ha puesto a los muertos la que ha hecho el esfuerzo más grande sobre todo la juventud venezolana la juventud venezolana la sociedad civil Venezuela ha luchado en los sectores populares ahora quien está peleando son los sectores populares los que estuvieron con Chávez porque perdieron todo derecho toda posibilidad de vida la gente se está muriendo como la comunidad internacional sabe y son los que hoy llevan el peso de la lucha son los que han caminado por atravesando la cordillera de los Andes kilómetros y días la mayoría son gente de los sectores populares Miriam Leiva hay diferencia cuando una negociación fracasa a una negociación estancada bueno estancada quizás quiere decir que no llegaron a acuerdo por el momento por el momento por el momento claro posibilidades de que progrese o sea que no quiere decir que está descartada totalmente es lo que parece y sobre todo porque conocíamos de que esto se inició como decía anteriormente hace algunos meses e incluso usted me corrige hubo un encuentro en La Habana ¿no? hubo eso es secreto pues yo sé que estuvo allá en abril y en mayo dirigente del G2 dirigente del G4 ¿estuvieron en La Habana? en La Habana pero eso es una información pública eso es un tubazo no allá fueron dirigentes privados del del de la oposición allá Cuba bueno hablando precisamente ahora que no quiero rotar más el avispero vamos a continuar con los otros dos temas que tienen que ver con Venezuela y que también tienen que ver con Cuba y es la crisis humanitaria la crisis humanitaria que ha lanzado Maduro a Perú ha lanzado también a Colombia a Brasil a muchos países ahora esto aparentemente pues crece día tras día y en el programa anterior veíamos al canciller colombiano lanzando ese SOS diciéndole a la comunidad internacional aquí estamos aquí vamos a seguir recibiendo a esos hermanos pero necesitamos ayuda tú piensas y en breve vamos a estar escuchando y viendo también al presidente de Colombia Iván Duque y a su colega peruano Martín Vizcarra hablando sobre este tema pero quiero primero tener tu opinión mira es obvio que Colombia necesita ayuda internacional para poder hacerle frente a un éxodo tan masivo pero no solamente Colombia la región completa y es ese punto lamentablemente el que nos hace volver a la idea de un momento la solución es a cuentagotas con este este recurso de ayudar a los gobiernos del área a alimentar y a mantener a personas que han tenido que salir porque no tienen otra opción o a solucionar el problema interno que provoca la salida de esas personas es lamentable porque cada vez que se menciona la palabra militar todo el mundo corre en sentido contrario se tapan la cabeza se mete alguien abajo del sofá basta porque lo que no puede pasar es que haya un gobierno en Caracas que se permita de una manera o de otra mantener la situación del país que ha provocado todo este problema o sea las cosas las cifras de inflación que tú mencionabas son ridículas o sea la cifra ahora Guaidó puso en su cuenta de Twitter cifras de la ONU y del Fondo Monetario Internacional que se ve a Venezuela el segundo país con una altísima inflación creo que es Yemen bueno Venezuela lo supera en más de 9 millones de por ciento yo en mi vida yo nunca había pensado que un 9 millones de por ciento podía existir en términos financieros bueno Venezuela tiene un 10 millones de por ciento de inflación entonces uno se pregunta cómo es posible que la gente sobreviva en esa situación por supuesto que no sobreviven seman que podemos de qué estamos hablando entonces el tratado de río bueno sí el tratado de río los firmantes del tratado de río la asamblea nacional la asamblea nacional tiene la potestad de suscribir a Venezuela nuevamente al tratado de río bien que lo haga ya lo hizo en un primer paso el segundo cuál es después que viene sobre la crisis migratoria y humanitaria primero vamos a ver y a escuchar al presidente de Colombia Iván Duque y continuamos yo lo que diría es que la defensa de la democracia la defensa del orden institucional está presente siempre en todos los encuentros de los países que compartimos el interés común de defender la carta democrática interamericana nosotros con el presidente Vizcarra hemos participado activamente en todos los foros multilaterales y hemos sido claros además que Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente Colombia con más de un millón de migrantes el Perú con más de 700 mil migrantes sabemos que si no hay una recuperación institucional de Venezuela y no hay una transición que empiece por la salida del dictador será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando y esos temas siempre estarán presentes en estas discusiones porque el presidente Vizcarra con el grupo de Lima ha sido también un gran defensor de sus valores democráticos y Colombia ha estado presente en el grupo de Lima y está presente en todos los foros multilaterales como lo expresamos también en ProSur que necesitamos que todos nos unamos para respaldar a la asamblea nacional y al presidente Guaidó y que llegue la dictadura a su final en Venezuela la única solución viable para la reconstrucción institucional de Venezuela empieza con el fin de la dictadura y la salida de Nicolás Maduro las palabras del presidente de Colombia el señor Iván Duque vámonos rápidamente con Martín Vizcarra el presidente de Perú y continuamos analizando este tema Venezuela y Cuba en unos momentos en la reunión que hemos tenido los cuatro presidentes en la comunidad andina hemos tratado el tema de Venezuela y se han planteado y se han puesto sobre la mesa precisamente los graves problemas que generan a través de la permanencia de un régimen que lo consideramos ilegítimo desde el mes de enero de este año en Venezuela y hemos visto que tenemos que encontrar una solución tanto desde el análisis propio de la situación que se encuentra los hermanos venezolanos en su país como también la situación que se encuentran los países que han recibido la migración venezolana en cantidades que superan los cientos de miles de personas en consecuencia analizamos también hoy en la reunión bilateral de que en el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y que recibe Perú como también los otros países de la región esta migración que está por el orden de los 3 millones es una migración que supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se ha dado a nivel mundial y sin embargo la comunidad internacional no ha ponderado esas circunstancias por eso y por la situación que se encuentra en la propia Venezuela tenemos que hacer esfuerzos en que este país retorne al cauce democrático lo hemos dicho en la reunión bilateral lo hemos dicho ayer en la reunión de la comunidad andina y lo diremos en cuanto foro haya para lograr ese objetivo en el menor tiempo posible ese objetivo dice el señor Vizcarra en el menor tiempo posible Pablo Medina la crisis venezolana se ha extendido tanto dentro pero también fuera de su país Venezuela yo le escribí una carta a quien en ese momento ocupó la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos en marzo del 2015 anunciándole la crisis migratoria y por qué yo lo hice porque viendo cómo actuó Fidel Castro en Cuba y sus relaciones con Chávez me di cuenta que había todo un plan de controlar Venezuela y el control de Venezuela pasaba por un control demográfico como hicieron en Cuba en Cuba tú puedes controlar una tiranía como esta con la experiencia de Stalin el estalinismo y de Alemania controlar a una población de 10 millones pero era muy difícil controlar a 32 millones de venezolanos que tienen experiencias democráticas experiencias electorales y entonces todo este plan de destrucción nacional pasa por esta migración masiva y se lo dije al presidente santo en la carta ahorita son unos pero más adelante van a ser millones y que se prepare Colombia el presidente Iván Duque que no es responsable por supuesto o el presidente Vizcarra tampoco pero la migración ya se han ido de Venezuela a 4 millones aproximadamente pero en este año el año que viene van a ser 5 o 6 millones más reducir la población venezolana de 30 32 millones a 15 millones porque tú puedes como ocurrió en Cuba con un control demográfico manejar y humillar y controlar por la vía de la fuerza y la represión y el miedo a 15 millones de venezolanos ya que usted habla de Cuba vámonos nuevamente a La Habana con Miriam Leiva Miriam ¿Cómo se va sintiendo en el día a día del cubano la crisis que está pasando Venezuela esta crisis política económica social en fin Bueno es que se ha ido intensificando la carencia o sea la falta de dinero por parte del gobierno y de suministros en general ¿Por qué? Porque bueno en la medida en que fue disminuyendo la entrega de petróleo acá a Cuba que fue disminuyendo las posibilidades del gobierno de utilizar derivados de ese petróleo para exportarlo y que era una fuente también importante de divisas pues se fue requebrajando la situación económica de Cuba también ha disminuido la cantidad de colaboradores o sea sobre todo médicos que están en Venezuela que era y es una fuente importante también de entrada digamos de dinero fresco acá era la fuente fundamental de lo que es la venta de servicios como se le llama aquí o sea por distintas vías la pérdida o sea la situación la destilación de la situación económica de Venezuela pues ha estado impactando y ya ha llegado a un momento en que es realmente crítico porque el gobierno cubano no tiene o sea aquí Cuba no se ha ido creando posibilidades de exportación de suplir con nuevos productos inclusive esa situación de vender y entonces las importaciones aquí siempre sobre todo de alimentos han sido muy altas porque las medidas del gobierno en la agricultura pues lo que han es impedido que el campesino realmente sea se siente estimulado a producir y entonces todo eso es una digamos una cadena que va ahogando la sociedad cubana y hay una crisis realmente en estos momentos muy grande que se ha visto también indudablemente potenciada por las medidas de incremento de la de la presión sobre otros países aplicadas por la administración de de bulto o sea perdón la administración de Trump y entonces pues sencillamente la situación aquí es bastante difícil en Cuba y entiende va a tender a incrementarse las dificultades si no se encuentra otras posibilidades de activar esta economía recientemente el Banco Central de Venezuela reconocía que la situación esta de colapso que está viviendo el país económicamente se ha reducido casi la mitad desde mil perdón desde el 2013 yo creo que esto es alarmante y el Banco Central de Venezuela hacía mucho tiempo que no daba cifra cómo explicar esta catástrofe económica le pregunto a Ébora después también quiero escuchar a usted Pablo Medina y sobre todo cómo explicar un país tan rico en petróleo que está en una situación pues de mendigo pidiendo que lo ayuden la aplicación es muy sencilla hay una administración que no es tal hay una administración que es una partida de ladrones que están creando bueno ya hemos oído hablar tanto del cárter de los soles sabemos que algunos de los miembros de esa administración el mismo expresidente de PDVSA que después representó a Venezuela ante Naciones Unidas las cuentas que se han denunciado y que han aparecido fuera de Venezuela que son los lugares donde la cúpula chavista esconde su dinero una economía la economía de un país por muy rica que sea por muy rica que sea no funciona si desde arriba lo que se hace es impedir que la gente trabaje y el ejemplo es Cuba lo que está pasando en Venezuela es básicamente algo similar a lo que ha pasado en Cuba durante las últimas seis décadas que es cuando tú impides que el individuo pueda ejercer su capacidad de enriquecimiento al punto en que actualmente Cuba está en la constitución o sea un individuo no puede enriquecerse cuando el gobierno establece esa esa barrera al individuo es lo que ha hecho Venezuela y por supuesto las alianzas estratégicas de Hugo Chávez para sobrevivir y para crear una especie de círculo regional de influencia en América Latina tenían un precio muy alto para los venezolanos que era tener que regalar el petróleo ahí también viene otra fuente de pobreza para el país son varios puntos pero en esencial se pueden reducir a uno que es una pandilla de ladrones dirigiendo el país según datos publicados por el Banco Central de Venezuela la inflación es la mayor estimada por el Fondo Monetario Internacional el Producto Interno Bruto cayó casi un 46% entre 2013 y 2018 yo le pregunto a usted Pablo Medina Hugo Chávez murió en el 2013 ¿verdad? 2012 diciembre del 2012 allá en La Habana esto es parte del legado que deja Chávez el legado que deja Chávez pero las cifras son del 2013 hasta la fecha hasta la fecha pero ya para el 2013 ya había una disminución de la producción petrolera cuando Chávez llegó la producción petrolera estaba alrededor de 3 millones cuando él muere estaba en 2 millones 100 ya había una reducción de 900 barriles y luego con Maduro bueno ha sido la disminución a tal punto que la producción se calcula en 600 mil barriles de los cuales está vendiendo todavía por mercado spot una cantidad y otra cantidad que se utilizan 60 mil 60 o 80 mil barriles para el mercado venezolano que se ha reducido de 600 mil barriles de gasolina a cerca de 60 a 70 mil barriles de gasolina ahora entonces ahí viene todo este proceso él señaló la gran corrupción la exportación de capitales vía corrupción el país no solamente es una cifra que es difícil imaginársela de mil 500 de mil de miles de millones de dólares eso en cuanto a corrupción por otro lado además de eso está el endeudamiento de la república y un endeudamiento político con china 60 mil millones de dólares con rusia una cantidad creo que son 40 mil millones de dólares y luego con un sector privado internacional que también se aprovechó de unos endeudamientos leoninos repercute en la cuestión alimentaria en la cuestión de la medicina social porque es que además este gobierno no tiene interés en resolver el problema de la gente un país perdóneme que falta hasta la gasolina productor de petróleo si pero es que ahí vamos al ejemplo mira yo recuerdo haber leído una carta que le mandó Fidel a Chávez asesorándolo como resolver el problema de las iglesias de los partidos con el sector económico toda una metodología de destrucción pero Chávez le hizo caso claro porque Fidel era un destructor y Chávez también Chávez no era un constructor del país ese es el problema porque esto quiere construir el país tiene que establecer libertades una base democrática impulsa una economía de libre mercado ahí están los chinos haciéndolo aun cuando mantienen una dictadura política han hecho eso bueno ahí en Venezuela es todo lo contrario porque el fin de ello era apoderarse de un territorio lleno de riqueza y que y que y que desde el punto de vista geopolítico es clave para el mundo esa posición de Venezuela que por pasa el narcotráfico el terrorismo y eso es lo que le interesa a Fidel y lo que le interesaba a Chávez también otro de los temas avanza el programa va quedando poco tiempo los problemas decía yo y lo recordaba Ébora los problemas económicos la escasez en Cuba están relacionados y es la pregunta con la implementación del título 3 de la ley Hensburton vámonos a La Habana con Miriam Leiva y después los escuchamos a ustedes Miriam ¿tú crees que hay alguna relación? Bueno en realidad ya los problemas existían desde antes o sea como he dicho antes sobre todo a raíz de la situación de disminución de la asistencia de Venezuela en este caso el título 3 lo que pudiera incidir es en alejar la posibilidad de inversión extranjera fundamentalmente ¿por qué? porque en un país que tiene una situación económica tan difícil y arriba de eso con posibilidades de que se vean pedidas reclamadas las propiedades aquí en Cuba pues invertir aquí es difícil porque pueden ser lugares o inclusive hasta el suelo que es reclamado o sea no hay una situación de conciabilidad o de tranquilidad para los inversionistas extranjeros y se sabe que el gobierno no tiene ningún dinero para invertir las inversiones aquí han ido decayendo y decayendo la economía cada vez es más obsoleta o sea la fábrica todo lo que es la infraestructura cada vez es más obsoleta y además se necesita para desarrollar entonces hace rato que se está tratando de lograr grandes inversiones aquí y realmente no se habían logrado en la medida en que el gobierno pretendía con esto de la activación de la ley del Burton inclusive si se llega a reactivar el capítulo 4 que es el que penaliza hasta los familiares de las personas o sea de los dueños o participantes en esas empresas aquí en Cuba pues en cuanto a visas y entradas de Estados Unidos y de otro tipo pues eso claro que cada vez haría más lejano una participación extranjera en Cuba porque realmente si sacan digamos la cuenta es fácil no vale la pena entrar en esos peligros contra sus inversiones en Estados Unidos y en el exterior por cuestiones realmente muy pequeñas aquí en Cuba entonces sí en ese sentido sí lesiona aunque yo digo que el problema fundamental de la economía cubana no está ni en Venezuela ni en la ley del Burton ni en el embargo que afecta pero no son de los determinantes aquí lo que afecta fundamentalmente es el embargo o el bloqueo interno que siempre ha tenido el gobierno cubano que no permite a los cubanos ejercer sus potencialidades determinar libremente cómo trabajar en qué trabajar y realmente si aquí el cubano no tuviera estas amarras pues realmente no hubiera esta situación económica y en general que hay en el país Miriam aquí está Ébora que ha estado estudiando durante mucho tiempo la ley Hans Burton ha tenido que leer mucho verdad y creo que sí que también el título 4 se activó ambos 3 y 4 lo que pasa es que una cosa que está activada y la otra que se implemente que se ponga en efecto el título 4 básicamente lo que dice o una de las cosas que dice mejor dicho es que las personas que contribuyeron o trafican con propiedades confiscadas a Cuba a ciudadanos estadounidenses pueden quedar sujetas una a que les nieen visa si quieren entrar a Estados Unidos y dos a que sean expulsados del país también por cierto es el título 4 el que dice que ningún ciudadano cubano residente en Cuba queda incluido en el concepto de traficar con las propiedades y por lo tanto no está sujeto a las sanciones de la ley pero yo quería anotar además esto un punto porque uno lo primero que piensa es bueno que argumento hay detrás de la aplicación del título 3 y 4 después de tanto tiempo desde 1996 que fue aprobada la ley esos dos capítulos habían quedado fuera porque ahora hay una mentalidad y tengo entendido que la persona que más ha propiciado esto es Mauricio Claver Carón que trabaja en la Casa Blanca al frente de la sección del hemisferio occidental y repito creo que es Mauricio quien ha planteado esta estrategia hasta ahora Cuba ha tenido el suero petrolero de Rusia primero y de Venezuela después en este momento Venezuela se va del aire la única manera en que el gobierno cubano va a poder sentirse obligado no no le va a quedar otra salida que impulsar la economía nacional para sobrevivir es cuando se le corte también el suero posible de Estados Unidos y eso como estrategia por supuesto uno tiene primero que preguntarse en la práctica cómo va a pasar pero tiene sentido por supuesto y es porque hasta ahora como repito primero fue la Unión Soviética después fue Venezuela si el régimen cubano tiene la posibilidad de abastecerse para sobrevivir va a seguir negándole a la gente la posibilidad de trabajar y de obtener riqueza bueno posiblemente la única opción que le quede con la aplicación del título 3 es permitir que la gente lo haga quiero puntualizar algo primero que sin duda los bancos son muy muy cautelosos mucho más cautelosos a partir de la implementación ya de la ley en su totalidad a la hora de aprobar transacciones con Cuba y los inversionistas y los inversionistas eso es una realidad y segundo para los venezolanos y los cubanos también las sanciones que impuso ha venido poniendo Estados Unidos si permiten a Venezuela a Nicolás Maduro comprar medicinas equipos y alimentos por parte de instituciones no gubernamentales así que la excusa que están utilizando no está adecuada porque en Venezuela además hay una crisis petrolera casi desde el año 2007 cuando utilizaron a PDVSA para ampliarle su radioacción de comprar comida no sé qué cosa cuando era una empresa petrolera y comenzó la debacle petrolera ya con Chávez y después con Maduro no tiene nada que ver con las sanciones pero yo quiero como estamos cerrando el programa ¿verdad? casi casi bueno una siguiendo el ejemplo de aquí de Cuba de la aplicación de la ley Hed Bortón nosotros estudiamos con un grupo de abogados también seguir el ejemplo y con un grupo vamos a introducir aquí una investigación una solicitud aquí a un fiscal del estado de Florida o Nueva York para que investigar y ir a fondo en el caso de la muerte de Hugo Chávez que fue asesinado que no se conoce después de ocho años el acta de defunción de Chávez el acta de defunción del muerto ni la partida de nacimiento del vivo que es Maduro entonces el congrupo abogado dijo que si es posible que se puede hacer aquí y vamos a seguir esa experiencia de la ley Hed Bortón y vamos a retomar este caso aquí en los tribunales de Estados Unidos ¿pero usted no cree que es bueno pienso yo dar ese paso después de terminar con la usurpación? bueno esto forma parte de eso porque ¿cuál es el problema? tú has tocado un punto la usurpación no es a partir como dicen los gobiernos de la Unión Europea a partir del 20 de mayo del año pasado cuando hubo un fraude y entonces la usurpación comienza el 20 de mayo no la usurpación viene dado desde el momento en que mataron a Chávez allá en Cuba en diciembre 29 de diciembre murió a las 3 de la tarde en La Habana e impusieron a Maduro que no le correspondía a ser el presidente encargado si no ha diosado cabello pero lo impusieron a Maduro porque es un agente eléctrico cubano y entonces violando la constitución nos impusieron a Maduro que además de paso no es venezolano entonces fue un complot contra Venezuela hasta ahora han dicho que Chávez muere en Caracas hasta ahora digo yo ¿no? y de acuerdo a las informaciones que tenemos Miriam Leiva estamos hablando de la situación económica de la escasez que está viviendo Venezuela yo creo que es la misma escasez que está viviendo Cuba ya en este caso tanto en las tiendas en moneda nacional como en divisa ¿estoy correcto en lo que estoy diciendo? bueno en realidad aquí hay escasez lo que yo no me atrevería a compararla o sea decir que es igual que la que tiene Venezuela no hay comparación no hay comparación con Venezuela hasta ahora no en el sentido de que por lo que yo he escuchado la referencia que yo tengo en Venezuela realmente es muy grande la escasez inclusive aquí está faltando hace rato los medicamentos pero también pienso que allá en Venezuela por lo que he conocido es muy superior o sea yo no me atrevería a decir que es igual porque además la situación es distinta de todas maneras indudablemente lo estamos sintiendo en ambos lugares y no debería ser el presidente de Cuba Ramón Grau San Martín murió en La Habana en el año 69 usted se ha ido atrás si me estoy yendo atrás porque esto claro la historia ella ha dicho algo que me recordó esto y le preguntaron una vez quien era peor si Fulgencio Batista o Fidel Castro y el dijo Chico Batista mataba a la gente pero este muchacho no nos deja vivir eso de que en Venezuela la situación esté tan grave que haya niños muriendo que haya ancianos sin medicamentos y que en Cuba aparentemente repito aparentemente no haya ese mismo nivel de gravedad de la situación porque no se puede contabilizar el número por ejemplo de niños que carecen de los medicamentos para el asma o para los ancianos para la diabetes la situación al final es básicamente la misma es un problema de que no hay una vía para que funcione la economía como debe funcionar libremente punto es tan sencillo el gobierno que esté dispuesto a decir señores vamos a liberar la energía del individuo en la sociedad ya se puede reducir en algo tan elemental como eso Pablo Medina cierro con usted la oposición venezolana repite constantemente y lo voy a citar estamos muy cerca de lograr la libertad es así mira siempre hemos estado cerca pero cada vez que estamos cerca las grandes marchas más de un millón de personas en Caracas la han mandado a su casa el grupo G4 o ganamos una elección como ganamos en el 2004 en el 2007 en el 2012 en el 2013 o en el 2015 siempre ganamos y se aceptan los fraudes entonces siempre hemos estado cerca pero ahora estamos nuevamente cerca pero no porque hay una elección o por una negociación ¿por qué? por una acción liberadora del TIAR de la coalición internacional con la población venezolana que la encabeza Juan Guaidó como presidente desde luego y si esto no ocurre mire señores no va a haber urnas en Venezuela para enterrar a millares de venezolanos de niños y de ancianos no va a haber urnas para enterrar a 300 mil niños ¿Usted cree que es tan crítica la situación? Es crítica la situación es muy crítica todos los días se nos mueren niños en los hospitales las cifras que se conocen es el más reciente el hospital niño de los ríos pero es que esa cifra es solamente en un hospital un hospital en el mes de mayo en el mes de mayo pero es que todos los meses en todos los hospitales se están muriendo los niños y los ancianos una cifra de 7 menores hay 300 mil niños está calculado que pueden morir nada más niños no hay urnas para entrar a eso además y me queda apenas un minuto se sigue pasando a través de Cúcuta perdón la frontera Cúcuta colombiana venezolana al pueblo ahí a la ciudad de Cúcuta los venezolanos diariamente acudiendo a pesar de los pesares a buscar alimentos y medicinas mira el país se va a reducir en un año o año y medio o dos años a 15 millones de 32 donde vaya esa gente Iván Duque tiene que cambiar no es con acción diplomática es con acción militar acción de fuerza y el de Perú y el de Brasil Bolsonaro que lo prometieron prometieron eso Bolsonaro que pasó con Bolsonaro el presidente Bolsonaro hay una diferencia entre hacer promesas de campaña y ejercer el poder que se atengan las consecuencias claro una cosa es cuando se está en campaña y la otra cuando se llega al poder pero que se atengan con las consecuencias y finalmente usted cree que Estados Unidos de ese paso si yo estoy convencido está convencido Pablo Medina si como no de verdad y ese paso lo dará solo Estados Unidos o habrá una coalición que lo acompañe está buscando apoyo pero si no lo hace en Venezuela hay fuerza interna que puede suplir a Colombia o Brasil ahí dejamos el programa muchísimas gracias al ex senador y también líder político Pablo Medina hoy en el programa José Antonio Évora mi colega de radio y televisión Martí y desde La Habana la periodista Miriam Leiva a ustedes también gracias a regreso si Dios quiere la próxima semana hasta entonces